Oye, con grandes artistas, ayer miles de familias se congregaron en las instalaciones de televisión azteca para celebrar que un año más, Juguetón, llegó a la meta, señores. Y lo hicimos juntos. Gracias, México, una vez más, por crear estas 18.125.953 sonrisas. Estamos muy contentos y yo creo que vamos a estar así durante todo el año. Superaron por muchísimo las expectativas que teníamos y México lo hizo una vez más. Para ello ofrecimos una gran fiesta el día de ayer y bueno, pues tenemos más detalles. Más de 18 millones de sonrisas no son fáciles de reunir. Y en agradecimiento a todos los que lo hicieron posible es el gran concierto de Juguetón. Los gritos del público y la entrega de cada uno de los artistas en el escenario fueron clave para desatar la diversión y las risas. Familias enteras que donaron un juguete fueron los protagonistas del festejo. Y vaya que lo vivieron al máximo, porque también disfrutaron de momentos inolvidables al lado del talento de TV Azteca. Alba, ¿cómo le supo el beso de Pato Borgetti? ¡Ay, mi vida, lo amo! Cerramos en familia, con amigos y todos unidos, que es la única manera de lograr las metas. El poder convivir con ellos, tomarnos la foto, platicar un poco con las niñas, con los niños, que es su día, que es el Día de Reyes. Para quienes fue su primer año en la fábrica de sonrisas, significó una gran experiencia. México ha demostrado que nada es imposible y que podemos hacer cosas increíbles por nuestros niños. La música estuvo a cargo de personalidades como los socios del ritmo y Samo, la sonora santanera y María Fernanda, GDLI, los académicos. Alexander Hacha puso al público de piel chinita con sus clásicos. La recompensa está aquí, ¿no? La recompensa es ver esas sonrisas y saber que estás dándole una alegría, un poquito de gasolina a tantos niños de este país. A Dexinao los hizo cantar desde su ronco pecho. México da mucho cariño siempre y es que eso a nosotros nos llena el corazón y siempre nos da muchas ganas de volver. Lemongrass provocó los mejores bailes. El espectáculo no pudo ser el mismo sin el delicioso sabor de café punta del cielo. Muy rico, muy agradable, sí, está bueno para el clima. Y para endulzar el momento, Peewee regaló decenas de paletas y caramelos. Sí, sí, está sabrosa. Hubo deliciosos bocadillos para el talento. Algunos disfrutaron del concierto desde la comodidad de un turibús. Bien a gusto y estamos aquí sentaditos. Vengo con mi nieto. Y para los pequeños también hubo asientos reservados. ¿Te gusta ver el concierto desde ahí? Sí. Tú que donaste un juguete. Tú que eres parte de la gran cifra final de más de 18 millones de juguetes. Muchas gracias, porque sin tu apoyo nada de esto sería posible. Juguetón, 25 años de regalar millones de sonrisas. Con imágenes de Fernando Guerrero para Juguetón, Jess Santiago. Yo digo que lo volvamos a hacer. Otro concierto. ¿Mañana o cuándo? Oye, vengo de la desmontada de todo eso. Se está desmontando en este momento. La noche está loca. La noche está loca, por favor. Fíjate que hay una cuestión muy curiosa cuando hacemos un programa como este, de Juguetón. Toda esa magia, luces, colorido, la villa, todo. Ahora tenemos que supervisar la retirada de todo. La despedida de todo. Pero ayer ya logramos quitar el contenedor de la puerta. Pásatela, hermano. Pásatela. Sí, el urbano no está haciendo las cosas como bebe. A ver, sí. Gracias, amigo. Perdóname, discúlpame. Ay, urbano, es tu chamba. Perdóname. Ahí está. Urbano lloraba ahorita porque, bueno, pues ya le tuvimos que dar la despedida a todos los restaurantes. Ya se lo dijiste. Que nos apoyaban todos los días en el centro de acopio, en la carpa de comida. Y yo empecé a llorar porque ya no vamos a tener comida todos los días. Le digo, pero regresa los viernes. A la gorra, ni quien le corra. Regresan los viernes de tragones. Pero ahí es nada más un viernes, acá era diario. Y gracias, México. Estamos muy contentos. Estamos ahora en esta cruda de alegría. Esto es una cruda de alegría. Y pues ayer pasa una cosa curiosa, les comentaba a algunos. Cuando trabajamos en este negocio, al pasar por el escenario ya apagado en la noche, porque salimos de aquí como a la una en la mañana más o menos. Cuando ya pasa, todo está en silencio. Pero bárbaro. ¿Cómo ves? ¿Cómo estás, mi Pato? Bien, Pato. Vamos a saludarte, Pato. Pues dale un micrófono al Pato, que se venga a saludar acá y aquí hasta ahí. Para agradecerle públicamente al Pato su conducción. El Pato es de esos compañeros jaladores que le pides que nos eche la mano y viene a trabajar con nosotros. Por favor, diéntete conmigo. Bienvenido, amigo Pato. Qué concha la tuya, mi Pato. De un foro a vos. Ya que andaba por aquí. ¿Cómo estás? De un foro a vos. Perdón. Hola, hola. Ay, qué belleza. Me fui a pasear en el cochecito ese mágico. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Bueno, sí, porque es mi cuate. Al Pablo le cambian las cosas en este momento. Es que le estaban pidiendo que lo deje manejado. Sí. Oh, oh. Es de altura. Es de altura. Es compadre de altura. Mira, párate. Era para probar. De plata aquí entre nosotros y te voy a explicar por qué no te lo puedes ocupar. O sea. Mira, te vamos a decir. ¿Por qué será? No sé. No llegas a los pedales. Está muy hasta allá. Está muy lejos. Gracias. Es una mula, Pato. No llegas a los pedales. ¿Ya entendiste por qué no te lo prestamos? Ya, bueno. Pero bueno, gracias mi Pato ayer por acompañarnos. ¿De qué? Fue un placer, la verdad. Yo sé que para todos nosotros, pues teniendo familias y demás, el Día de Reyes, pues deberíamos pasarlo con la familia y estamos aquí porque pasamos con la otra familia. Pero se puede hacer las dos cosas y también siento que es un buen ejemplo para mis hijos, que vean de qué se trata, que ellos también desde pequeños adquieran esta cultura de ayudar, de colaborar, de compartir, del trabajo en equipo, que son de las cosas más importantes que uno aprende con el juguetón. Y nada, muy feliz de haber sido parte. Y además quiero decirle que todos mis compañeros, todos los que usted vio en el escenario ayer, todos, pues vivimos del negocio del show business, cuando te presentan nos pagan, pero ayer nadie cobramos nada. Y si no estaba aquí o estaban de viaje, porque pues sí, también no podemos impedir eso, o porque no quisieron participar de AOJIS. Así es la cosa, ¿no? Sí. Pero todos ayer venimos porque por los niños, va por los niños, va por los niños. Pero bueno. Un, regalo una sonrisa, ya empezó el juguetón. Un, regalo una sonrisa, para alegrarte el corazón.